Pues eso, que con un vinito, con la llegada del frío, es el mejor momento para degustar trufas, porque además se recogen ahora un manjar, que para encontrarlo se requiere de la ayuda del olfato de un amigo de cuatro patas. Creemos que saben de lo que estamos hablando. Es el caso de Penny, que con Jesús, su dueño, forman un equipazo. Se llama Penny, tiene siete años, y su trabajo es encontrar el mayor manjar de estas tierras. Entonces, Jesús, su dueño, la ha entrenado desde que era un cachorro. Jesús, aunque esté el campo con nieve, vosotros recogéis trufa igual, ¿no? Cuando lleva tantos días ya con la nieve y tal, pues claro, nosotros tenemos que entrar a recoger todas las semanas. Bueno, pues a ver si hay suerte hoy. Exacto, a ver. Venga, búscala. Va, ¿dónde está? Venga, búscame trufa. Vamos. Y vemos que aquí ella lo que hace es rascar un poquito e indicar de aquí dónde está, ¿no? Exactamente. Ahora yo cogeré el machete y lo que haré es sacar la trufa. Con cuidado, claro. Exacto, sí, porque si se rompe la trufa ya no tiene el mismo valor que si no, que si va entera. Porque esta es una de las mejores épocas para recoger este oro negro, aunque los productores lamentan que la mayor parte de la producción va a parar a Francia. Jesús, ¿y esta trufa, por ejemplo, cuál puede ser su precio? Bueno, pues esta pesará aproximadamente unos 50-60 gramos, pues puede estar en torno a 40 euros aproximadamente. ¿Está siendo este un buen año? Para la trufa sí, porque estamos recolectando bastante trufa, pero ya ves que ahora la encina esta, con la nevada que ha caído, pues se ha escacharrado y esta encina tardará en recuperarse a lo mejor dos o tres años para que vuelva a dar trufas. Ya tenemos este manjar en nuestro poder, pero ¿cómo se prepara? Nacho, estas dos trufas que recogimos hoy, ¿qué se hace con ellas ahora? Pues lo primero que hacemos es pesarlas cuando nos las trae el agricultor. Aquí vemos que pesan 121 gramos y posteriormente ya es pasar a limpiarlas. Tengamos en cuenta que es un producto que es caro. Y muy delicado. Y muy delicado, indudablemente. Migas a la pastora, fritada aragonesa o incluso la merluza esperan el toque final que le da la trufa. O sea que estos son productos a los que la trufa le va bien. A todos los productos la trufa le va bien, debido a que tiene un sabor intensísimo y además muy personal. Un producto que se cultiva en muy pocos lugares del mundo, entre ellos Aragón, que en esta época ya huele a trufa. ¡Gracias! ¡Gracias!